Poesía, cabalgando por el desierto, Aníbal. Llegó montado a caballo tan malo como los ríos lácteos del paraíso. Poneos de ojos y humillad a la natura. Aunque sus ojos son como dulces luceros, ningún mortal pudo nunca sostener su mirada. Llegó por el desierto a rigor y cegador, pero sus vestiduras de oro resplandecían al sol con maillofo. Tras él quedó la oscuridad. Tras él sufrió el simón abrazador y puso en pie las arenas del desierto. Por el desierto llegó ataviada como hijo de la tierra. Llegó por el desierto. 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 Llegó por el desierto.